En el pasado reciente, en los tiempos de mi amigo maestro José Saldaña, se le conocía como la ciudad más visitada del mundo. Ya le diré en su momento del porqué la ciudad más populosa. Bueno, allá en Rosarito también saludamos a mis amigas y amigos. Rosarito, Popótala, Puerto Nuevo, Calafia, parte de lo que viene representando uno de los municipios que ahí sí, montaña y mar. Y una sola avenida, la avenida Benito Juárez. Gracias, muchísimas gracias al quinto municipio. Allí en todo lo que es la Cenicienta Azul del Pacífico, el sur profundo particularmente, San Quintín, la colonia Vicente Guerrero, Camalú, Elegido, Queréndira. Allá por el lado de la montaña, en la Sierra de Juárez, San Pedro Mártir. Transversalmente también saludamos a mis amigas y amigos de todo lo que es el Valle de Guadalupe. Ahí me detengo, en el Valle. Para darle el dato, por si usted no lo sabía, el avión más grande del mundo es el ucraniano Antonov. Pesa 640 toneladas, mide 84 metros de largo. De ala a ala, mide 88 metros. Su altura es de 18 metros y alcanza los 4.000 kilómetros por hora. Está en el libro de los récords. Y ahí le va otro dato, dos por uno. Durante los rituales de duelo, los indios Yanomani, una etnia de la Amazona venezolana, ingieren las cenizas de sus muertos, las que mezclan con papilla de plátano. Incineran a sus santos difuntos, lo mezclan con papilla de plátano y, órale, hacia adentro. Así es de que no tienen ningún problema. Ellos andan con sus difuntos por donde se mueven. Bien, saludo a mis amigas y amigos de El Corazón de la Vaca California, Tecate, el pueblo mágico que siempre se despierta al pie de la montaña, al pie del cerro de El Cuchumara, Tecate, tierra de nuestro buen amigo y productor Ricardo El Chato Esmar. Y en esta carrera, abuelo de pájaro, de cuervo particularmente, saludamos a mis amigas y amigos de allá de lo que es la rumorosa Viejo Campo Alaska. Así dice la historia, pero yo se lo escuché a Pepi Sandaña. Y desde luego llegamos hasta allá, a la capital del estado, la ciudad que capturó al sol, siempre resguardada por el cerro de lo que viene representando El Centinela. Gracias, muchísimas gracias allá en la capital del estado, San Luis Río Colorado, Caléxico en los Estados Unidos, y de regreso acá a la zona de costa, a mis amigas y amigos que hacen el favor de seguirnos a través de las redes sociales. Gracias a todos ustedes. Bien, si les parece, vamos a la reflexión de hoy como cada mañana. Gracias, muchísimas gracias a mi buena amiga Lidia Maciel, quien me hizo llegar esta reflexión, que le vamos a dar lectura. Por lo regular, cuando se es joven, uno no escucha consejos. Coloquialmente se dice, quien no escucha consejos no puede llegar a bien. No escuches a los mediocres que te dicen, no se puede. Todo es posible en esta vida. No escuches a los cobardes que te dicen, no te arriesgues. En la vida, aquellos que tienen éxito son los que se arriesgan, no su capital, arriesgan quizá una posibilidad de ser mejores a partir de las proyecciones que tienen. No escuches al desconfiado que te dice, yo no creo. Hay que creer en el corazón, en la fe y en la voluntad para poder transformar las cosas. No escuches al fracasado que te dice, no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice, avanza, que tú puedes. A los valientes que te dicen, no te rindas. A los entusiastas que te dicen y te animan y te dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan en lo imposible. Y hacen de que todo, absolutamente todo, sea posible. Si se puede, si te es posible cambiar, tener valor, capacidad y ese talento que te caracteriza, más allá de los cobardes, más allá de los que te dicen que no te arriesgues, o de los desconfiados, confía y cree antes que en los demás, en ti mismo, en tu capacidad y en tu talento para que las cosas cambien en bien, no solamente de tu persona, sino de tu comunidad, desde luego, de lo que representa la sociedad en donde te desenvuelves, los grandes cambios, las grandes transformaciones, se dieron a través de grandes sueños. Y los sueños son posibles de realizarse. Una persona que cree, una persona que sueña, es una persona que ama. Hacer las cosas con amor, con fe, para poder cambiar las cosas, es precisamente aquella persona que ama en todo momento lo que dice y hace. Esta fue nuestra reflexión de hoy, como cada mañana. Volvemos. Gracias.